Hola, hola a todos nuestros santividentes, estamos muy felices de volver con ustedes. Hoy nos vamos a contagiar de diferentes culturas de nuestros países y es así como en nuestro espacio de Kenota traemos un especial dedicado a la cultura mexicana. Ustedes no se lo pueden perder porque estuvimos en Santo. Aquí les contamos. Y pues no hay mejor manera para conocer santo que con su propietario, por eso saludamos a Pablo Rodríguez quien hoy aceptó esa invitación de querer mostrarnos un poco sobre esta cultura mexicana y por qué traerla a nuestra ciudad de Tujo. Así que pues primero que todo, ¿cómo estás Pablo? Y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes. Primero que todo, un saludo al canal Tele Santiago y muchas gracias por la invitación. Compartir un poco con ustedes cómo ha sido mi experiencia desde que empecé con mi restaurante. Claro que sí, hoy vamos a conocer un poco ese interés y esa pasión también por la cultura mexicana y por qué traer estos puntos, este punto de santo para vivir toda esta tradición mexicana. Pero entonces vamos a iniciar en orden, Pablo, así que vamos a preguntarte por qué santo. Primero que todo, empezamos por el nombre. Listo, el nombre lo empecé cogiendo primero que todo fue por un peleador mexicano que normalmente el peleador se llama el santo, ¿cierto? Listo, debido a eso el nombre del peleador me gustaba bastante, entonces solo cogí santo y abrevié o agregué la palabra inspiración mexicana porque estamos inspirados en esa cocina, en la cocina mexicana pero no es 100% mexicana que es lo que a veces confunde un poco a la gente. Bueno, pues ya que nos estás hablando de esa inspiración mexicana, bueno, empiezanos a contar un poco sobre la diferencia. Tú dices que si bien el enfoque es como de la cultura mexicana, ¿qué es la diferencia de los otros lugares que también ofrecen este servicio de comida mexicano? Bueno, totalmente, somos, bueno, en serio, somos demasiado distintos a muchos. Primero que todo porque nuestros productos son Tex-Mex, entonces hacemos esa diferencia de Tex-Mex, que es lo que mucha gente a veces como que no entiende y esa cuestión de Tex-Mex es la frontera de Estados Unidos con México, entonces fue esa unión de los platos, ¿cierto? Entonces fueron los fríjoles de Texas, ellos fueron los que agregaron esa cuestión de fríjoles porque los mexicanos en realidad no utilizan tanto fríjol para, digamos, los tacos, ¿sí? Si tú vas a México, por decir al DF, los tacos son tortilla, guacamole, carne, cilantro y cebolla. Tú vienes acá a Santo y es arroz, queso, pico de gallo, mazorca, entonces es más grande y es complementado a cuestión de Tex-Mex, eso es como la diferencia. Bueno, pues como vemos se vive otro tipo de cultura y también, pues por supuesto que se ve la diferencia de otros lugares. Bueno, entonces hablemos, ¿por qué a ti te gusta esa cultura mexicana y por qué decides poner un restaurante de esta cultura y pues esta mezcla de Tex-Mex sobre todo? Bueno, hace algún tiempo, bueno, precisamente estamos en el mes de aniversario, vamos a cumplir seis años con el restaurante, entonces todo comienza por un restaurante en Bogotá que me llamaba mucho la atención, que preparaban burritos, entonces me llamó mucho la atención, yo siempre dije que ese restaurante en Tunja de más que pegaba, ¿cierto? Después de eso yo me gradué de mi universidad, tuve la posibilidad de vivir fuera del país, viví en Australia y en Australia conocí otro restaurante que me llamó mucho la atención y se parecía mucho al restaurante que había visto en Bogotá. Llego a Colombia, trabajo un poco en lo mío, no me gustó mucho y empiezo a trabajar en mi restaurante. Entonces empiezo con esa idea de la comida mexicana, ¿cierto? Yo te empiezo con eso, yo estudié negocios internacionales, nada que ver con la cuestión de cocina, soy digamos un chef empírico, no me considero chef, la verdad, ¿sí? Pero todos los productos, todos los platos que están en mi carta los he realizado yo, ¿sí? Absolutamente todos, con la ayuda de pronto de mi familia, de mi mamá claramente, de algunos amigos, pero en realidad la última decisión siempre la he tomado yo. Entonces todo comienza por eso, por algo que me gustó y sabía que podía implementarlo en Tunja. Cuando yo comienzo había solo un restaurante mexicano que hoy en día ya no existe y después de que, bueno, yo ya abrí el mío, hoy en día creo que contamos con más de 15 restaurantes mexicanos en Tunja. Entonces, pues bueno, somos digamos que pioneros en esa cuestión de comida mexicana y ahí vamos. Bueno, pues qué chévere conocer un poco de la historia de Santo y pues de cómo ha venido evolucionando, evolucionando, creciendo y por supuesto, pues sí, son pioneros y me gusta mucho esa adicional que tú le pones, que es el Tex-Mex, que pues más adelante también ahí lo seguiremos hablando. Y pues hay algo que te quiero preguntar, tú nos dices que este año están de aniversario, cuéntanos cómo, bueno, este mes, perdón, este mes están de aniversario, cuéntanos hace cuánto está Santo en Tunja. Listo, entonces, Santo en Tunja abre sus puertas en el 2016, el 16 del 2016 abrimos puertas, eso fue en el centro, hoy estamos ubicados en el barrio Las Quintas. Entonces vamos a cumplir seis años con Santo, entonces lo que queremos hacer literalmente es botar el restaurante por la ventana, vamos a tener mariachis en vivo, vamos a tener burritos a 5 mil pesos, margaritas a 5 mil, cervecita a 5 mil, tequila a 5 mil, prácticamente todo ese día estamos a 5 mil pesos, ¿sí? Los mariachis a partir de las 9 y media de la noche estarán en vivo para que vengan y disfruten con su familia, sus amigos. Es bastante la aglomeración de gente, es demasiada, es algo que pues tenemos que siempre explicar a la gente, porque la gente a veces no entiende eso, si quieren dos días antes pidan de pronto hagan su pedido para que se les reserven los burritos, porque a veces la gente no entiende esa cuestión de un domicilio o que esto esté lleno, pero la gracia es que para todos vamos a tener burritos. Bueno, entonces eso se va a llevar a cabo el próximo 16 de noviembre. Lo vamos a dejar jueves 17, el cumpleaños de Santo es el 16, ¿cierto? Pero la fiesta, cuando vamos a hacerlo es ahorita el 17, jueves 17, a partir del mediodía ya tenemos disposiciones de burritos. Bueno, pues ahí está la invitación que ya nos está haciendo acá Pablo para que todos ustedes se agenden y el próximo 17 de noviembre pues el punto de encuentro sea aquí en Santo, disfruten de la cultura mexicana, pues no solo con la comida, sino que también va a haber un show de mariachis espectacular para todos ustedes. Nosotros vamos a continuar recorriendo acá el espacio de Santo y vamos a seguir hablando, entonces ya en breve nos seguimos conectando con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nosotros seguimos recorriendo acá el espacio y me llama algo mucho la atención Pablo y es toda la decoración que ustedes tienen, toda esta muestra de la cultura precisamente mexicana, así que quiero que tú nos hables un poco de todo lo que rodea el lugar. Listo, claro que sí. Bueno, siempre me ha parecido demasiado bonito esa cultura mexicana, los colores, las catrinas, las calaveras, me parece demasiado bonito, entonces siempre me imaginé o quise esa cuestión, esos murales con historias mexicanas o con cosas que se apropiaran a la cultura, ¿cierto? Entonces, bueno, atrás de nosotros tenemos una catrina, no, no es una catrina, es una calavera que la está, literal, es con un sombrero de jaguar, entonces eso es muy mexicano que tiene abrazado dos mazorcas, entonces está súper mariano, sí, exactamente. Atrás de nosotros tenemos ya una catrina, tenemos también la virgencita de Guadalupe, tenemos una historia que es la del venado azul, es una historia mexicana, tenemos afuera en las escaleras, tenemos eso, se llaman alebrígenes, que son los atrapasueños de los mexicanos, algo por el estilo. Entonces, toda esta cultura siempre me ha parecido demasiado linda, los colores pues para mí como que transmiten esa cuestión de felicidad, como de unión, eso es lo que he querido llegar a hacer y lo vamos logrando hasta el momento. Yo creo que sí, lo vienen logrando porque también es un espacio donde se pueden reunir las familias, los amigos y pues hay muchas cosas que ustedes pueden venir a hacer acá, pueden celebrar cumpleaños, grados, bueno, diferentes ocasiones, solo llaman a reservar y ya ahí de inmediato está el espacio reservado para todos ustedes. Me llamó mucho la atención la historia del venado, ¿nos puedes contar un poquito, asiente, para que las personas también nos contagiemos y podamos conocer un poco más de esa cultura mexicana? Bueno, la historia del venado en realidad me la cuenta un amigo que fue mi amigo Pipín, Felipe, el que ha hecho todos estos murales, entonces bueno, dice esa historia que es un venado que aparecía literalmente en la noche, de cuando había como esas estrellas como, sí, fugaces así, cuando se estrella como el cielo, entonces en una parte no sé de dónde de México se aparecía un venado, entonces era el venado azul porque se veía demasiado brillante, esa era la historia que él contaba, entonces yo le dije y la acepté y la tengo pintada en mi negocio. Claro, es que miren, acá no solo vamos a conocer pues toda la gastronomía mexicana, sino que me gusta porque estamos conociendo también un poco más allá de la historia de este país mexicano que pues obviamente tiene muchas cosas, digamos en cuanto a la comida, si no son iguales, si tienen algunas cositas similares acá a nuestro país, entonces pues bueno, hablemos ahora de este espacio, dónde se encuentran ustedes ubicados para las personas que quieran venir, también a celebrar diferentes ocasiones y solamente a darse la oportunidad de conocer la mejor comida mexicana en la capital boyacense. Claro que sí, bueno, mira, nosotros estamos ubicados enfrente de la clínica cancerológica en el barrio Las Quintas, es la mejor ubicación para que puedan llegar fácilmente, entonces otra de las ubicaciones es en la Universidad Santo Tomás, cruzamos la callecita y también estamos ahí, estamos encima de una panadería en un segundo piso, entonces pueden venir aquí a disfrutar, pueden reservar para cumpleaños, para invitar a la novia, invitar a un amigo, tenemos coctelería, hay algo muy importante que pronto la gente no sabe, cuando se habla de comida mexicana, restaurante mexicano, nuestra comida no es picante, nada es picante, absolutamente nada es picante, lo picante que hacemos son las salsas, entonces las salsas si son picantes, son totalmente hechas en casa, o sea hechas acá las salsas con chiles mexicanos, eso es lo más importante, y claro que sí, pueden venir todos los días, atendemos desde el mediodía hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, no cerramos ningún día de la semana. Bueno, pues ahí está hecha la invitación, y por supuesto que sí, tengan, eso fue una muy buena cosa para aclarar, y es que pues ya el picante lo deciden ustedes, ellos entregan las salsas, si ustedes deciden qué tan picante, pues quieren colocarle a su comida, hablemos también de esas redes sociales, cuáles redes sociales manejan ustedes, para que las personas los empiecen también a seguir. Claro, mira, tenemos en el momento Instagram, y tenemos Facebook, entonces en Instagram estamos, santo.inspiracion.mexicana, y en Facebook sí estamos, santo.inspiracion.mexicana, así estamos en esas dos redes sociales, ahí nos pueden encontrar, y algo muy importante, es que tenemos promociones todos los días, de lunes a viernes, todos los días hay alguna promoción, para los estudiantes, para las personas que de pronto están pasando por ahí, quieren probar algo nuevo, hay una promoción para que pronto prueben y digan, bueno, vamos a probar esa cuestión, que siempre son prácticamente dos por uno diarios, pero de lunes a viernes, y aparte de eso, siempre hay un combo estudiantil, que es de 12 del mediodía, hasta las 2 de la tarde, eso es esto. Bueno, cuéntenos cómo es ese combo estudiantil, porque yo sé que a muchas personas les va a interesar. Claro, ese combo estudiantil en serio ha sido, digamos, el hit del mediodía, entonces es un burrito, con nachos y una bebida pequeñita por 11 mil pesos, la verdad es demasiado asequible, a los chicos les ha gustado, normalmente a muchos estudiantes no les gusta, que el ejecutivo, que el corrientazo, que la sopita no les gusta, entonces vienen, se comen un suburrito, nachitos y su bebida. Claro, es algo diferente, y pues por supuesto muy rico, hablemos ahora también de los jueves, ustedes tienen acá, todos los jueves tienen algo especial, para todas las personas que son fieles seguidoras de Santo, entonces cuéntanos qué es, y pues para que también desde ya nos vayamos agendando para este próximo jueves, pero también para el del aniversario. Exactamente, listo, todos los jueves, bueno, tenemos un jueves al mes que tenemos mariachi en vivo, cierto, que digamos el de este mes, va a ser el 17 de noviembre, este 17 de noviembre, entonces aparte es el burritos a 5 mil, va a ser el último del año, entonces normalmente siempre hacemos burritos a 5 mil, todos los meses, este es el último del año, entonces tienen que aprovecharlo, va a ser terriblemente buenísimo, y todos los jueves vamos a tener musiquita en vivo, y aparte de eso tenemos tequila, todos los tequilas a 3 mil pesos, si, el shotcito de tequila, lo tendremos a 3 mil pesos, eso son los jueves, para que, es como más de venir a parchar un poquito con los amigos, de disfrutar, de echar el chisme, qué pasó entre semana, y venir a compartir aquí con ellos. Claro, para ir dándole la bienvenida al fin de semana, por supuesto, bueno pues hablemos ahora de los premios, que tú les tienes también a todos los santivientes, que en este momento están muy juiciosos, viendo nuestra nota, entonces cuéntales, qué sorpresa le tienes a ellos. Listo, bueno yo les voy a obsequiar, tenemos dos bonitos, para dos personas, dos cenas para dos personas, las cuales pues ahí vamos a hacer unas pregunticas, por ahí se van a hacer algunas pregunticas, depende entonces quien las conteste más rápido, entonces ellos se llevan nuestro regalo, nuestro obsequio. Listo, entonces tenemos cena para dos personas, es el obsequio que nos entrega Santo, así que ustedes muy pendientes, porque vamos a estar haciendo estas preguntas en estudio, por el momento nosotros, nos vamos a ir a la cocina, porque queremos conocer todo este tema de gastronomía, desde muy cerca, así que ya nos vemos, y vamos a probarlo. Gracias. 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 mexicana. Nosotros volvemos a estudio y pues esto es todo en nuestro Que Nota.